Banco de Mielo Serra, te da la bienvenida al programa concurso Paca tus servicios básicos y gana el bolso de tu consumo mensual En esta ocasión tenemos al departamento legal encargado de supervisar este sorteo Antes de continuar con el evento, no se olvide de seguirnos en todas nuestras redes sociales y plataformas digitales A continuación vamos a observar la pantalla donde se va a proyectar el sorteo Amigos amigos tenemos a nuestro nuevo ganador, al señor Fasminio Carrera Edwin Stanley Y recuerda, pagando tus servicios básicos en todas nuestras agencias a nivel nacional Puedes participar y ser tú el próximo ganador Síguenos en todas nuestras redes sociales Banco de Mielo, cambiando vidas